Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy, bienvenidos y bienvenidas a un video más de diciembre. Para quienes de pronto llegaron directo a este video, les cuento que durante todo diciembre voy a estar haciendo videos diarios en mi canal. Y para hoy pensé en hacer el último video de preguntas y respuestas de este año, como el resumen de lo que pasó en este año. Y en mi Instagram les dije que iba a escoger las preguntas más repetidas y las más originales. Así que yo les recomiendo que se busquen un cafecito, un tecito, un chocolate, un snack o algo para relajarse y para regalarse este rato como de chisme. Vamos a echar chisme un ratito, les voy a contar varias cosas. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con las preguntas. ¿Buñuelo o natilla? La verdad, yo soy más de natilla. No me gustan tanto los buñuelos, perdón, pero no me mata el buñuelo. No es que no me guste, pero no me mata. La natilla sí me parece rica, me gusta como con uvitas pasas. Así que si tuviera que escoger entre buñuelo y natilla, escogería natilla. ¿Qué fue lo que más ansiedad te generó este año? Ustedes saben que a mí no me gusta hablar como de la parte personal y de las cosas privadas de mi vida. Pero si tuviera que escoger de todo este año algo que me generó, o sea, lo que más me generó estrés o ansiedad, sí definitivamente sería algo que está relacionado como con mi vida personal. Con la March. Pero sí, sí. Siguiente pregunta. ¿Con quién pasarás Navidad y Año Nuevo? Te amo. Yo también los amo. Siempre paso Navidad y Año Nuevo con mi familia. Ese es un no negociable para mí. Y creo que eso no va a cambiar en mucho tiempo, a no ser como que me case o me vaya a vivir a otro país o algo así. O sea, tendría que ser como algo muy radical para que no sea de esa manera. Pero Navidad y Año Nuevo este año lo voy a pasar con ellos como los últimos años lo he hecho. De 1 a 10, ¿cuánto crees que tu vida cambió este año? Asumo que es la pregunta. Y diría que probablemente un 8. Yo el año pasado, en el 2020, me encerré acá en mi apartamento en soledad. Entonces, únicamente el hecho de volver a salir con amigos, de volver a ir a lugares públicos, de volver a socializar eventos, viajes, todo esto ya generó un cambio gigante en mi vida. Entonces, sí, diría que un 8. Laboralmente también cambié en muchos sentidos, en mi vida personal también cambié. Creo que lo que se mantuvo muy estable fue mi vida familiar o digamos, no sé, mi salud mental creo que también se mantuvo muy estable. Pero lo que les digo, el hecho de volver a salir, de volver al mundo, de volver a acercarnos a la normalidad, creo que es un cambio gigante del año pasado a este. ¿Qué le dirías a tu yo de diciembre de 2020 y a tu yo de diciembre de 2022? Yo creo que a mi yo de 2020, primero que todo, le agradecería por haber superado ese año bajo condiciones extremas, porque, bueno, no extremas, pero ustedes saben que yo me encerré y estuve prácticamente sola todo el año. Únicamente mi compañía era Sammy, pero no tuve mucha interacción humana, que digamos, y creo que lo llevé muy bien. A la Nancy 2020 también le diría que viene un año lleno de cambios, pero que se relaje. Yo siempre les he dicho a ustedes que mi actitud frente a los cambios es como de mucha adaptación, es lo que me he dado cuenta a lo largo de mi vida, como que cuando me enfrento a un cambio, por lo general, logro adaptarme de la mejor manera. Y lo que le diría a la Nancy 2020 es como viene un año lleno de cambios en muchos sentidos, pero tú tranquila que con tu actitud frente a los cambios lo vas a llevar bien. Y a la Nancy 2022, diciembre 2022, esperaría decirle que gracias por las decisiones tomadas a principio de año. En este próximo año tengo como meta, no en este próximo año, desde ya, tengo como meta cambiar mi mindset frente a muchas cosas y espero que los resultados y como la cosecha de eso que voy a sembrar a partir de ahora ya se vea en diciembre de 2022. Entonces espero estar como en una actitud de total agradecimiento y de mucha satisfacción personal. ¿El estado de tu cabello influye en tu estado de ánimo? Definitivamente sí. Ustedes no saben el, no sé, como lo afectada que estaba mi autoestima cuando tenía el pelo poquito, maltratado, quemado. Sí, no me sentía segura, no me sentía cómoda, no me sentía, saben, como confiada. Y ahora que estoy en proceso de recuperarlo, siento que el hecho de tenerlo sano sí, sí me hace sentir mucho mejor. Y creo que viceversa también, tu estado de ánimo influye también en cómo tienes tu pelo. Si de pronto estás muy estresado, si de pronto estás deprimido, eso también se ve reflejado no solo en el pelo, sino en todo tu cuerpo. Pero sí, creo que para un lado y para el otro influye. ¿Qué pasos o actividades recomiendas para aprender a salir o estar sola? Yo tengo videos acá en mi canal de cómo aprender a estar sola, de cómo sentirte bien contigo mismo. Y creo que el único paso que recomiendo es trabajar en esa relación que tienes contigo, sentirte cómoda o cómodo con tu compañía, sentirte bien estando solo o sola, sole. Pero sí creo que la única forma de estar en paz cuando estás sola es estando bien contigo mismo. Y eso solamente se logra trabajando esa relación contigo, valorándote, amándote, encontrando lo que te gusta. Digamos, cuando estoy sola yo hago cosas que me gustan, no sé, leo un libro o digamos a veces me hago acá tarde de spa o juego con Sammy o veo una película que me encante. O me pongo a trabajar, saben, porque yo amo también muchas veces cuando estoy aburrida, que por lo general es muy raro que yo me aburra. Pero digamos que si en un momento digo como no tengo nada que hacer, tengo cero problema en ponerme a trabajar, en ponerme a grabar algo, en editar. Entonces sí creo que lo que tienes que hacer es como mucho autoconocimiento y trabajar esa relación contigo. Dice por acá, ¿cuál es tu villancico favorito y por qué? Esta pregunta se repitió mucho, me preguntaron por el top de villancicos, de qué villancicos me gustaba cantar. Pero mi villancico favorito, sin pensarlo, es el burrito sabanero. Siento que es demasiado divertido. ¿Saben? Siempre que suena ese villancico, iba a decir esa canción, Pero siempre que suena ese villancico, es como que me lleno de energía y me lleno de alegría. Entonces sí, sin pensarlo, es ese. ¿Qué es lo que has aprendido de YouTube? Esta pregunta podría enfocarla en algo súper básico, como he aprendido el algoritmo, he aprendido que si subes más, no sé, vas a tener más vistas. Pero quiero enfocarlo en un, como en un sentido mucho más trascendental. Porque si algo me ha enseñado a mí YouTube es la constancia a pesar de los obstáculos. Y con esto quiero decir que para nadie es un secreto que las vistas han bajado, que no sé, de pronto no estoy creciendo tanto en suscriptores como en algún momento de mi vida. Muchas personas han dejado YouTube en el camino porque han encontrado de pronto otras plataformas que responden mejor, que monetariamente dan más. Pero yo nunca he dejado YouTube en estos siete años, desde el 2014. Nunca lo he dejado, siempre he estado constante. Si mucho he dejado de subir, digamos, un mes o algo así. Pero siempre he estado ahí presente y eso me llena de mucha satisfacción. Y creo que lo que he aprendido es que cuando algo me gusta de verdad, no me importan las condiciones, los obstáculos, sigo ahí dándole y sigo, no sé, trabajando en eso que me gusta. Y eso es lo que ha pasado con YouTube. Por eso es que con YouTube siempre me he mantenido ahí. Y de verdad que agradezco mucho a la gente. Yo siento que la gente que me ve acá es tan, tan, tan fiel. Es una comunidad tan linda y como tan conectada. Que sí, eso me llena de mucha alegría. Entonces, eso es lo que he aprendido de YouTube. Creo que no es lo que he aprendido de YouTube, sino lo que he aprendido de mi relación con YouTube. ¿Harías venta de garaje para este fin de año? Sería cool. Sí, yo he hecho cuatro ventas de garaje a través de mi Instagram para ir depurando, para ir, no sé, digamos que dándole una segunda oportunidad a prendas que tenía colgadas, sin usar, pero en perfecto estado. Y en algún punto dije como creo que ya basta, pero aún tengo prendas. Y la última del año la voy a hacer a unos precios demasiado, demasiado económicos. Y creo que les voy a grabar el proceso para que ustedes vean cómo organizo la venta de garaje, por qué me toma tanto tiempo, porque a veces, digamos, la hago un viernes y digo que los envíos los voy a hacer hasta el lunes. Quiero que vean todo el proceso. Les voy a hacer un vlog que seguramente hará parte de sus 31 días de videos. Entonces, sí, sí va a haber una última venta y creo que va a ser la más grande y la más barata en cuanto a precios. Y les haré un video. ¿Cómo haces para mantenerte en tus hábitos sostenibles en un mundo de consumismo? Yo siempre les he hablado del balance, siempre les he hablado de encontrar puntos medios, sobre todo en este tipo de temas que por lo general se van a extremos, que por lo general, no sé, tienen un, como un halo de juzgar, ¿saben? Si alguien dice que es sostenible, entonces todo el mundo tiene los ojos ahí encima para ver en qué momento falla. Si alguien dice que es minimalista, entonces ponen los ojos encima para ver qué compró. Si alguien dice que es vegano, entonces ponen los ojos encima para ver en qué momento consumió algo de origen animal. Y nunca me he querido ir a ninguno de los extremos con el tema de la sostenibilidad. Simplemente quise investigar mucho y aprender mucho sobre este tema y ver hasta dónde podía poner de mi parte, hasta dónde podía dar y hasta dónde podía aportar de manera que también fuera sostenible para mí y para mi estilo de vida. Entonces, la pregunta es ¿cómo haces para mantenerte en tus hábitos sostenibles? Creo que lo que hago es incorporar aquellos que funcionan para mi estilo de vida, para mis rutinas. Intento ser muy consciente en mis hábitos de consumo. Intento ser muy consciente en, digamos, en las basuras, en el manejo de las basuras en mi casa. Ustedes saben que yo hago compostaje, separo todo lo que es residuos aprovechables y no aprovechables. No sé, cosas tan pequeñas como, digamos, cuando voy a un restaurante, digo no al pitillo o al popote. Intento cargar mi agua, pero si en algún momento se me quedó el termo y tengo mucha sed y tengo que acudir a una botella plástica de agua, lo hago, ¿saben? No soy 100% perfecta en la sostenibilidad o no es como que nunca haya fallado, ¿no? Y ese es un mensaje que siempre he querido transmitir porque, aunque quiero aportar, también sé que el mundo está configurado de tal manera que no sea sostenible y a veces querer ser perfecto es muy difícil, es muy frustrante. Y terminas pensando como, mejor no hago nada en vez de hacer las cosas que puedes hacer. Por eso no me gustan los extremos, porque a veces la gente dice como, es tan difícil que ni siquiera lo voy a intentar y creo que eso es un error. ¿Cuál consideras que ha sido la decisión más impactante para tu vida en general? Creo que sin dudarlo, cuando decidí junto a mis papás irme a estudiar a Australia, creo que eso fue un antes y un después en mi vida, entonces creo que esa ha sido la decisión que más ha impactado para bien mi vida, pero sí, lo que les digo es un antes y un después. Responde esta pregunta con un silencio. ¿Estás en una relación ahora? Silencio. Dice por acá, el mejor tip para iniciar con el minimalismo. Yo diría que el mejor tip respecto al minimalismo es no lo lleves al extremo, o sea, intenta empezar poco a poco, intenta ir depurando, como viviendo el proceso, sentir esa sensación que te deja hacer una depuración, estar en un espacio más ordenado, no depender tanto de las cosas, no sentirte como, no sé, como dominada por aquellas cosas que acumulas, pero sí o sí no te vayas al extremo y no te dejes guiar únicamente por esas imágenes de Pinterest donde todo es blanco y desocupado. Eso a la hora de la verdad y digamos que en la práctica diaria no es minimalismo. Minimalismo es más como un mindset, pero sí, creo que ese es el tip que te puedo dar porque yo al principio caí en los errores que les estoy diciendo. Entonces, desde la experiencia diría que ese quizás sería mi tip. ¿Cuál es tu propósito específico para 2022? ¿Algo que quieres cumplir sí o sí? No les he contado esto, de pronto les voy a hacer un video como más al detalle de esta situación, pero fui al médico y me dijeron como que tengo mi composición corporal muy mal, ¿saben? Tengo muy poca masa muscular para mi edad y tengo que hacer todo un trabajo de alimentación y un trabajo físico para mejorar esa condición porque no es saludable, digamos, que el estado de mi cuerpo en este momento. Entonces, mi meta para el 2022 es reestructurar eso y tener una composición saludable para mi cuerpo. Ha sido un reto, lo empecé hace nada, hace como dos semanas, porque fue hace más o menos un mes que fui al médico y salió ese resultado y luego tuve el viaje que duré dos semanas y en un viaje no me iba a poner como a, ¿saben? Estar súper juiciosa con el tema del ejercicio y la alimentación, pero sí o sí, esa es una meta que tengo para el 2022 porque ya estamos hablando de salud, no estamos hablando de estética, no estamos hablando de vernos atractivos o de ser fit, no, en este caso es un tema de salud. Entonces, ese quizás sea mi principal objetivo para el 2022 porque creo que lo primordial en la vida de cualquier persona es la salud y el bienestar de tu cuerpo y de tu mente. Pensé que no ponías árbol por aquello del medio ambiente. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Nada me hizo cambiar de opinión. Este árbol lo tengo hace tres años, creo, en el último vlog más que hice acá. Es el mismo árbol y lo que pasa es que el año pasado no lo puse, lo dejé en el depósito, pero no significaba que no existiera en mi vida. Entonces, este año simplemente decidí sacarlo. No es algo que compré, no es algo nuevo, es algo que planeo usar durante muchos años. Creo que cuando tienes un árbol de Navidad que te dura 10 o 15 años, no estás siendo para nada insostenible o estás yendo en contra del medio ambiente. Creo que el problema es cuando cada año estás comprando un árbol diferente porque este año están de moda los que tienen nieve y el otro año están de moda los blancos y el otro año están de moda los dorados. Pero cuando tienes un árbol y lo usas durante muchos años, no le veo problema. Es mi pensar y es mi sentir y me siento cómoda haciéndolo de esa manera. Y este año quería como tener una sensación muy navideña en mi casa. Entonces, por eso decidí sacarlo y ponerle las lucecitas y las decoraciones y decoré todo. Ya que abrieron las fronteras en Australia, ¿piensas volver? Abrieron las fronteras, pero abrieron las fronteras únicamente para ciertos tipos de visa y la visa de turista aún no está en esa lista. Entonces, yo no planeo ir a Australia prontamente como estudiante. ¿Quién sabe más adelante? Uno nunca sabe. Pero en mis planes no está estudiar en Australia, simplemente quería ir. Yo les conté que a principios de 2020, uno de mis objetivos era ir a Australia a finales de 2020. ¿Saben? En enero, una de mis resoluciones era como este año, paso final de año en Australia. Pero pues llegó la pandemia y no se pudo, pero siempre lo planeé como turista, no como estudiante. Entonces, por el momento, aunque hayan abierto las fronteras, yo no podría viajar por temas de visa. ¿Qué hiciste en tu cumple? En mi cumple, yo cumpleaños un domingo. El jueves anterior, mis amigos de la universidad y de la vida me invitaron a cenar a un restaurante italiano súper rico. El viernes no hice mucho. El sábado estuve con Felipe y el domingo, que era el día de mi cumpleaños, estuve con mi familia. No sé por qué tengo como esta bobada quizás para muchas personas, pero es como esta idea de que mi cumpleaños es tan mío que siempre intento desconectarme de las redes sociales. No me interesa mostrar ni lo que me regalan, ni lo que me celebran, ni lo que hago. No, por lo general, o sea, no tengo quejas de mi cumpleaños. Siempre la gente de mi vida es muy especial conmigo, siempre estoy acompañada, siempre estoy, siempre me siento súper amada. Pero es algo como tan, tan mío que por lo general no lo publico. Y por eso acá les cuento como lo que dice muy por encima, porque es como esa parte de mi vida que quiero mantener para mí. ¿Seguís usando la copita? Te conocí con ese video un día investigando. Sí, claro que sí, sigo usando la copa. Me parece el mejor invento del mundo. Me parece que en verdad es una forma de dejar de lado tanto desecho que generan las tablas higiénicas y los tampones. Sin embargo, cuando, digamos, lo que sí he, digamos, que he tenido experiencias que digo como prefiero no usarla en este caso, es cuando he estado en mar o piscina. No me siento tan segura y es una bobada porque también funciona, pero en esos casos sí no la uso. Pero de resto, para estar en mi casa me parece lo máximo, para dormir me parece buenísimo. Sí, la sigo usando, claro que sí. ¿Lección de vida que te haya dejado este año? Nunca digas nunca. Saquen sus conclusiones. No mentiras, pero sí, creo que a veces somos muy radicales al decir yo nunca haría, yo nunca diría, yo nunca, nunca, nunca. Y luego la vida te demuestra que a veces sí, sí pasa. Ese nunca es realmente una mentira o un límite que tú te estás poniendo. Entonces creo que esa es una lección que me dejó este año. Espero que quienes hayan llegado hasta acá lo hayan disfrutado, se hayan entretenido, se hayan relajado un ratito. Estos videos me gustan porque son como, no sé, como si estuviéramos echando chisme tomándonos un café en algún sitio. Entonces mil y mil gracias por estar acá. En algún lugar de la pantalla les dejo mis redes sociales para que nos sigamos viendo por allá. Recuerden que estoy haciendo 10 días de Navidad en Reels en Instagram, así que por allá van a encontrar contenidos. Pero hice 10 días en Instagram porque estoy haciendo diarios en YouTube y dije como, wow, me voy a totear. Pero espero que después de estos 10 días pueda seguirles generando mucho contenido para Instagram también. Pero acá en YouTube estamos firmes. Les mando un beso gigante y nos vemos muy, muy pronto. Bye. ¡Gracias!